Las estimaciones mundiales publicadas por la Organización Mundial de la Salud indican que alrededor de una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física en algún momento de su vida, motivo por el cual se realizó el primer concurso de cortometraje contra la violencia a la mujer. Quiero comentarles que este tipo de actividades que está organizando la maestra Arely y también Irán y aquí en la zona sur, sobre estos cortometrajes contra la violencia de la mujer y que de alguna manera nos puedan ayudar a convivir mejor, en armonía, en todos los ambientes, en el ambiente familiar, en el ambiente escolar, en el ambiente de trabajo. Y ese tipo de violencia no nos lleva a ninguna actividad positiva. La finalidad del concurso es poder erradicar la violencia hacia la mujer entre los jóvenes, fomentar la cultura del respeto y tolerancia para evitar algún tipo de maltrato físico, psicológico o verbal. Con la finalidad de que no cometan ese tipo de actos dentro de los ámbitos o los grupos sociales donde ellos se desenvuelven e ir creando, como ya mencioné, pues esta cultura del respeto, de la comunicación y de la convivencia entre seres humanos, entre universitarios y entre el núcleo familiar. El objetivo general es proteger a la mujer combatiendo la discriminación, promoviendo la igualdad de género para una sociedad justa y equitativa.